Y la segunda reunión que ocurrió, de hecho un poco antes, quiero destacarla por la importancia que tiene en la colaboración multisectorial y el trabajo integrado de las perspectivas que se necesitan para entender y manejar la epidemia. La reunión fue del propio Consejo Nacional de Salud, con su equivalente en el sector de Desarrollo Económico, la Asociación de Secretarias y Secretarios de Desarrollo Económico de México. En la sesión participaron también la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y los funcionarios de las instituciones nacionales de salud. Fue una reunión verdaderamente estimulante, un trabajo muy serio que hacen secretarias y secretarios tanto de salud como de desarrollo económico de los estados. Se revisaron algunos planes específicos que sirven de ejemplo, como el de Puebla. Puebla tiene un magnífico plan de desconfinamiento, de retorno responsable, como le llaman ellos. Y nos sirve de modelo de lo que pueden y han hecho las entidades federativas para encontrar siempre este balance muy dinámico, muy cambiante entre la recuperación económica y el cuidado de la salud. Realmente un trabajo muy profesional de los estados. Insisto, habló Puebla, presentó también Querétaro, el presidente de esta Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, que es el Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Todos quedamos muy estimulados de ver un trabajo concreto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en voz de su director, el maestro Zoe Robledo, también presentó este trabajo que hemos venido haciendo, acompañándole al Instituto Mexicano del Seguro Social, para regular la actividad de las empresas en términos de la seguridad sanitaria.